¡Ja ja 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 ja! Hola mis amigos, ¿cómo están? Gracias por este momento. ¡Ay! Otra vez, Britannic. Creo que no vas por ahí la cosa. Ya te dije o varias gente ha contestado a tu respuesta Una cosa es de que te dediques a la actuación Otra que quieras hacer cantante O dedicarte a la comedia Es muy diferente del panorama o comentarios que te utilizas Yo la verdad estuve viendo y la gente habla por hablar Si tu te dedicas a eso, felicidades Si te dedicas a cantar Siempre debes buscarte un tema Un tema que entienda la gente lo que no debe hacer O lo que no dejes de hacer Estoy de acuerdo en tus puntos de vista Que no contestas, no respondes a las preguntas Si quieres tu mandarle el blog Porque muchos han mandado, muchos del blog han mandado Que se lo manden y no, no respondes Debería ser un poquito más educada Sabes que yo lo hago por esto Pero no respondes No quieres responder Ya fui a tu blog, ya te mandé varias respuestas Y no me, no me contestas Lo de, lo falta de ética O que eres joven O no quieres contestar Yo la verdad Yo no sé que tienes Es uno, yo sé que eres una chorita Pero no estás adecuada para hacer esto Imagínate, tú llegas a la universidad Te van a, te van a criticar por tus videos Por, por tu forma de ser Que eres espontáneo Que eres todo raro Estoy de acuerdo Que te gusta vacilar Que te gusta bromear Estoy de acuerdo Lo que no debes afirmar Es el tema que buscaste en estos días O buscaste tu forma de, de comentar Está muy mal ese video Déjame decirte Porque nunca mezcles Yo aparentemente soy de todas las religiones O comento cosas que no Pero nunca debes mezclar esto Porque para decir Es que lo bajé de un blog O bajé de donde tú quieras La magia negra No es para que lo pongas en un tema O no es para que utilices eso Hay, para que ves Hay muchos jóvenes Jóvenes Que tienen muchas pompas Aquí en México Hay muchos jóvenes Que tienen buenas Como dicen vulgarmente Tienen buenas pompas Hay güeros Saltos De todo tipo Y no se enamoran de Tú buscas un Como tipo afrodita Como alguien que está hasta arriba Es el que no tienes amor ante ti Hay muchos jóvenes Guapos No criticar Guapos Simpáticos Carismáticos Hay muchos que los puedes encontrar Donde si Que Que este Buscas un prototipo Como un Ken Y eso no se vale Si tú buscaras un hombre Un hombre adecuado A ti Voy de acuerdo Quieres Yo sé que quieres un joven De él Acuérdate que todo Llega a su tiempo Todas las parejas Llegan a su tiempo Todo Todo llega No te va a llegar la pareja Así como en este Nuestro otro tipo De hombre Yo busco esto No hay Entienden Que no hay Búscate una manera Muy correcta De lo que tú quieras En esta vida Primero piensa positivo Con tu escuela Sé la mejor estudiante Después Búscate En este caso Búscate doctores Que te chequen Si vas a adelgazar Si vas a hacer dietas Si vas a hacer Si vas a funcionar Como ser humano No busques algo Que no encuentres O algo Que no vas a utilizar Y después Piensa Si claro Tienes que pensar En un novio Pero es parte De lo cotidiano Parte de la vida Yo sé que tienes Muchos amigos Muchos De acuerdo Pero piensa En el futuro Que vas a hacer De la vida Si imagínate Llega a subir Ahorita estamos subiendo Vídeos Y alguien te llega A reconocer Cómo te va Cómo te van A decir Que Ya en tus blogs Cómo te dicen De hasta De qué te vas a morir Quien quieres comentar Ahorita Tus blogs Están en la fregada Pero en fin Bueno Lo que no me pareció Es un vídeo Bueno Te lo voy a enseñar Para que veas A qué grado Has llegado tú Y por qué no me No Tus vídeos Son estos Ahí está Zorra Estar Collar Y además Me huele a la Aguera Ay Bajé un ritual De De Magia negra Para hacerle Porquería A esta Porque los odio Porque los dos Me traicionan Y porque no los quiero ver En mi vida De verdad los odio Vale Hola Kevin Soy Silvia Te quiero Soy esa Hola Soy Kevin Soy un imbécil Tengo las mejores nalgas Del mundo Y no me importa Lo que diga Colibrita Lee Yo quiero a Silvia Con este muñeco Hecho de pelo De Kevin Dice que ya no se Dice Silvia Que me quiera a mí Te amo Maldito Kevin Silvia Te hago esta morgería Para que te huela La boca Bacalaura Para siempre La odio La odio Pero bueno Pero bueno Ya fue todo Por hoy O sea Ya Tú crees Que eso está bien Una niña Que piensa así En hacer brujería Es que ya no se Quiere a ella misma Como ser humano No se Antes de todo Te digo Quierate a ti misma Acércate como eres Y si tú quieres Poner blog De lo que tú quieras Estoy de acuerdo Pero nunca mezcle Y lo que es todo La magia Esto es otro Cantar Hay gente que Se dedica a eso Y hay unos blogs Que se dedica a eso Está muy padre Pero lo que me refiero A ti Estás muy común Para dedicarte Que eres Que si te vas a dedicar A la magia negra No chaval O niña O como tú quieres Es Aparentemente Tu autoestima Está acá arriba Y si tú quieres Hacer eso Adelante Pero son Para dedicarse A eso Si estás enamorado De una persona O de acuerdo Búscate otra persona Que te quiera Pero nunca Hagas eso De dedicarte Si quieres Hacer lo que ella Creo que no te quieres A ti misma Ojo Los comentarios Te voy a decir Los comentarios Que me pusieron Yo les aclaré Gracias Hay un chavo Que me contestó Si creo que Siempre quiere que hable Y siempre quiere Que le conteste Ya le dije Todos los comentarios Es algo Contructivo Si tú Me pones Sus comentarios No sé si ese chavo Ya lo vi Y no da la cara Yo ya le contesté Le digo Dame la cara Y contéstame Como yo Nunca da la cara Entonces quiere decir Que es una gente Mediocre Como ella Que es gente Que no sabe De la vida No sabe Ni que quiere Y para acabarla De fregar Me mandaron otra Me mandaron Y a acabarla De fregar Son mexicanos Los mexicanos De acá Critica Hasta de Porque pasa un perro Pero eso si Si le pasa Ah no Eso si Es Puro Guaraguara Y nada de nada En lugar de que ponga Ponga su video Sabes que Si es que Quieres Tener Muchas visitas O eres Muy chingón Pon tu video Como te dije a ti Pon tu video Y contéstame O contéstale A la demás gente Son muy Criticones Y eso Les voy a enseñar Tanta gente Que ataca Y no son El signo Para dar la cara O no son Personas Que Digan Sabes que Por eso estoy mal Pero eso si Te contesta Hasta de que Te vas a morir Por ello No son No son Unas personas Sanas No son Unas personas Que Quieren algo Para la humanidad Quieren Ser Buenos Buenos Y Ah si Pero si Les contestas O los agarras Te contestan Hasta de lo que Te vas a morir Y no son gente Eso yo digo Que Quiero mucho Mi país Que es Me Siempre Pero hay gente Que la verdad Son gente Que no debería No debería Este Llamarse mexicano Si tu pones Un comentario Acepta tus Acepta tus Derrotas Y sabes que Mira Esto está mal Por esto Pero siempre ponen Bla 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 O te vas a morir Por esto O te vas a Conte Te deberías Dedicarte a otra cosa Que no tienes Vida social Eso es por eso Esa gente Se bloquea Son gente Que no Pongan sus videos Y como Esta niña Le estoy contestando Y le estoy Mandando videos Que me responda Y que me diga Sabes Mi video es así Me gusta ser así Voy a poner Mis videos Por esto Y por esto Pero no Que conteste Es lo que quiero Que me conteste Y que me diga No que me diga Tonterías Y me diga Ya le contesté Le puse Ahora le estoy Poniendo la respuesta Por favor Contéstame Este video Si no Te voy a seguir Mandando videos Hasta que reciba Una respuesta Constructiva No destructiva Constructiva Que por qué Los hace O por qué Te interesa Este video Porque a la larga Te va a dañar Yo por ejemplo Todo lo que me mandan Yo les contesto A las personas Que me mandaron Y me contestaron Yo les estoy contestando A las personas Que me han Me han apoyado Que tienen el blog Me contestan ¿Por qué? Porque yo Yo prefiero hablar Con la verdad O decirle Mira En esto está mal En esto En esto Pero yo les digo Que siempre veo Siempre Todo lo que me manden Yo lo veo Así sean Tres o cuatro respuestas Yo las contesto Así sean Tres o quince Todas las que me mandaron En mi correo Todas las contesté Y todas Por eso siempre Dejo mi correo Y mi face Para que siempre Me conteste Y yo les contesto Lo más Soltado Lo que más Pero no me salgan Con eso En mi oñería Lo que Lo que estoy viendo Es que Algunos mexicanos Que son trolls Que no saben Aceptar Que otra gente Esté luchando Para salir adelante Son la gente Que son Son mediocres En su forma de ser Ya déjense De pendejadas Y pongan Un video Donde digan A la gente Que de plano Esté muy mal Que digan ellos Sabes que Tú estás mal En esto Te mando La respuesta Sabes que Tú estás mal En esto Te mando La respuesta Sabes que Te mando Un video Que es mejor Así Que lo deberías Hacer mejor Eso Eso se llama Gente Gente constructiva No gente detectiva Que son mediocres Son Son ñoños Son Dejos No sé Para qué escriben Si no te quieres Escribir a esto No te No te escribas Hay miles De blogs Hay miles No te escribas O no pongas Cosas ñoñas Ya te dije No pongas Cosas ñoñas Escribe Cosas Cosas Si no No te voy A seguir Bloqueando Y te voy A responder Por eso Por lo mismo Te voy A bloquear No te voy A responder Simplemente Ponme Cosas 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 Escribidas Sabes que Me interesó Tu blog Hay gente Que me Interesa Mi blog Y lo escriben Y me Sigue Mejorando Ahí me Contestan Sigue Mejorando Sigue Mejorando A esa Gente Le sigo Tardo De ser Mi blog Lo más Cercado Lo más Positivo Por eso Si no te gusta Mi blog No me escriba Nada Si no me pongas Eso Porque te voy A bloquear Y te voy A hacer A mi Ponme Cosas Constructivas Cosas Que puedo Mejorar En mi blog Que digas Sabes Que en esto Te falta Lo pongo Si no Te voy A bloquear Otros Chamacos Como estos No tienen Ni la edad Suficiente Te voy A decir Son 13 De De 12 10 A 18 A 18 Años Que piensan Como Un niño De 10 Años Y gente Que tiene 20 Años Que piensan De 20 A 35 Años Que me mandan Como si fueran Respuestas De 10 Años Tu Que Quieres Que Les conteste Por eso Si tu Eres Un Si tu Eres Un hacker O tu Eres Una Persona Con Mejor Contructiva Y me Dices Como Puedo Mejor Ame Yo Lo Hago Con Mucho Gusto Si Les Respondo No Me Haga Por eso Brittany No Me Ha Respondido Ya Le Mandé Me Algo Ya Le Mandé A su Se Ya Le Mandé A su Globo No Me Responde Que Puedo Hacer Pero Esperemos Que Este Me Lo Responda Para Todos Y Esperemos Que Este Vlog Les Guste Si No Les Voy A Seguir Mandando Suerte